Bueno, yo soy Pantosa Portocarrero y en la película soy Marielena, un hombre que me persigue. Y bueno, soy la esposa de Javier, mi nuera del abuelo. Y me quedo en Lima monitoreando un poco de cómo va a ser el viaje y tratando de calmar a mi esposa, que es Javier Valdez, durante el viaje. Una película hermosa, así que no se la pueden perder. Es realmente unos paisajes hermosos los que se ven en esta película. Así que los invito a todos. ¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía a Calato? ¡Gracias!